Somos la familia Barreto Padilla y está en esta historia con Cheviplan. El carro para nosotros ha significado, para mí y para nuestra familia, tanto a nivel personal como laboral, nos ha abierto muchas puertas. En el ámbito familiar podemos ir a visitar nuestros familiares sin tener contratiempos, si llueve, si hace sol. A nivel laboral nos ha abierto también muchas puertas por las facilidades de desplazamiento. Los clientes pueden estar seguros de que llega la emergencia buena, a tiempo y segura. La enseñanza que nos ha dejado trabajar con Cheviplan ha sido que nos ha ayudado a manejar un plan de ahorro, cosa pues es un hábito que muy poco tenemos. Nos ha servido para programarnos, ser organizados, crear hábitos que muchas personas de pronto no logran sus objetivos por falta de hábitos de ahorro, de programarse, el que persevera alcanza. Este con Cheviplan se puede. A nuestra familia nos motivó tener vehículo propio, pues para poder compartir, para poder estar más juntos, la unión familiar y pues enseñarles a los niños que lo que uno se proponga con esfuerzo se puede lograr. En este caso con Cheviplan tenemos nuestro sueño de tener nuestro vehículo. Gracias Cheviplan por unirnos a nuestra familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!